Este domingo, a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, en análisis situacional, conversaré con Miguel Ángel Pérez Pirela, doctor en filosofía política y director del portal LaIguana.tv sobre la nueva era de relaciones entre Colombia y Venezuela, las redes sociales, las nuevas formas de comunicación política, el rol de la televisión y la radio, 2.0, democratización o dictadura mediática. Análisis situacional, domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, por Globovisión.